El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy, 16 de abril, la iglesia conmemora a San Benito José Labré. Nació el día 26 de marzo del año 1748 en Francia. Se conoce por su director espiritual, que desde pequeño tenía una inclinación a la oración y a la mortificación. Los padres de Benito José reconocieron en él muestras de piedad, por lo que decidieron enviarlo a sus 12 años con su tío François-José Labré, sacerdote parroquial en Erín. Allí, Benito progresó considerablemente en sus estudios de latín, historia y otras materias. Sin embargo, no se sentía llamado al sacerdocio, sino a ser monje trapense. Como aún era menor de edad, su tío le envió a pedir el consentimiento de sus padres, quienes a su vez se lo negaron. Benito entonces volvió con su tío a Erín, donde redobló sus penitencias y actos de piedad en preparación para la vida que anhelaba. En el año 1766, su tío falleció durante una epidemia y Benito, que se había dedicado al servicio de los pobres y moribundos, regresó a su ciudad natal a pedir una vez más la bendición de sus padres para ingresar a la orden de los trapenses. Estos, temiendo que su oposición ofendiera a Dios, le dieron su permiso. Un tío materno, sin embargo, sugirió su entrada con los cartujos. Su aplicación fue rechazada por los cartujos, pero Benito fue dirigido a otro monasterio de la orden. Allí le dijeron que como no tenía todavía 20 años, no había ninguna prisa y mientras esperaba, podía aprender lógica. Benito empezó sus peregrinaciones vistiendo un abrigo viejo, con un rosario en el cuello y otro entre sus dedos, y con sus manos abrazando un crucifijo que llevaba al pecho. En una bolsa pequeña llevaba una copia del Nuevo Testamento y un brevario que recitaba diariamente y una copia de la imitación de Cristo. La única ropa que tenía era la que llevaba puesta. Dormía al aire libre y en el piso. Se procuraba la comida ya sea del basurero o de sobras que recibía. Nunca pidió limosna y si la recibía, usaba una pequeña cantidad y lo demás lo repartía entre los demás pobres. Benito era no solo estricto en su pobreza, sino también en su comportamiento. Hablaba raramente y la mayoría del tiempo permanecía absorto en la meditación. Pasaba días enteros rezando en las iglesias y estaba tan absorto que perdía la noción de sus alrededores. Una penitencia que Benito practicaba al extremo era la de no bañarse. Mientras vivía en Roma, dormía en el Coliseo y visitaba las iglesias, especialmente las que practicaban la devoción de las 40 horas. Allí pasaba horas en contemplación de nuestro Señor Eucarístico, por lo que muchos le llamaban el Santo de las 40 horas. Muchos fueron movidos a un amor más ardiente por la Eucaristía por el ejemplo de este santo. Nuestro santo de este día acudió por última vez a misa en su iglesia favorita, Santa María de Imonti, el miércoles de Semana Santa. Al salir de la iglesia, se desvaneció ante la mirada sorprendida de la gente, de entre la cual un carnicero se apresuró a llevarse al santo a su casa. Después de recibir los sacramentos, Benito José Labrén murió el día 16 de abril a las 8 de la noche y la noticia se divulgó de inmediato por las calles. El santo murió. El entierro fue en la iglesia de Santa María de Imonti, donde en vida permanecía muchas horas contemplando a la Madonna y donde todavía hasta hoy permanecen sus restos. Después de su muerte, muchos milagros se han concedido por la intercesión de Benito José. Su director espiritual relata que hay alrededor de 136 milagros certificados. Benito José Labrén, el santo mendigo de Roma, fue canonizado por el Papa León XIII el día 8 de diciembre del año 1881. En este día la iglesia también hace memoria de Santa Ingracia, Virgen y Mártir, Santo Livio de Astorga, Obispo, San Fructuoso de Braga, San Drogón, Patrono de los Pastores, Beato, Joaquín de Siena, Religioso, Servita. ¡Gracias! ¡Gracias!